Este es el lugar, aquí se arma la fiesta Me gusta, acá también todo esto ¿Sabes qué? Llámate a la people De una Que le gusta que le baile pegadito Que me la pegue y le rubie un besito Bien cerquita, bien apretadito Poquita con bojita, pechito con pechito Y hasta abajo se fue y se me puso al revés No quiere que la deje bailando sola Ya pone un reggaeton y se descontrola Y hasta abajo se fue y se me puso al revés No quiere que la deje bailando sola Ya pone un reggaeton y se descontrola Yo sé que el reggaeton a ti te pone loquita Dices que no bailas pero mientes mamacita Escuchas el dembow y solita te agita Bailando apretadito, pegado bien cerquita Y me gusta, cuando me bailas pegado Ay, de tu cuerpo apretado Me tienes enamorado Ay, de tu baile hechizado Y me gusta, cuando me bailas pegado Ay, de tu cuerpo apretado Me tienes enamorado Ay, de tu baile hechizado A ella le gusta que le bailes pegadito Que me le pegue y le robe un besito Bien cerquita, bien apretadito Poquita con boquita, pechito con pechito A ella le gusta que le bailes pegadito Que me le pegue y le robe un besito Bien cerquita, bien apretadito Poquita con boquita, pechito con pechito Baila, baila, baila No dejes que esta noche el ritmo caiga Que si nada salvaje tú y yo salga No dejes que la noche aquí decaiga Baila, baila, baila No dejes que esta noche el ritmo caiga Que si nada salvaje tú y yo salga No dejes que la noche aquí decaiga Y hasta abajo se fue Y se me puso al revés No quieres que la deje bailando sola No, 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 no No, 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 ni se descontrola Y hasta abajo se fue Y se me puso al revés No quiera que la deje bailando sola Solo que le bailes todo y se descontrola A ella le gusta que le bailes pegadito Que me le pegue y le robe un besito Bien cerquita, bien apretadito Poquita con boquita, pechito con pechito A ella le gusta que le bailes pegadito Que me le pegue y le robe un besito Bien cerquita, bien apretadito Poquita con boquita, pechito con pechito Dímelo Misa, el galáctico, sonando diferente, en el lugar correcto Bien cerquita, bien apretadito, boquita con boquita Pechito con pechito Pechito con pechito Pechito con pechito